No necesito un collar de brillantes No me hace falta una casa gigante Ni andar montada sobre un elefante Solo quiero que me ames No me regales abrigos de lujo Ni de qué caso suprima el dibujo No me convencen tus falsos embrujos El amor es lo que vale Mejor te ahorras la fortuna Solo quiero mirar la luna Cátate conmigo todos los portillos vacíos Y verás que bastan tus besos Cátate conmigo sin tocar Enfrente al río y nada más Tu corazón y el mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me enamoro con tus arenatas Sin compromisos ni bodas de plata Y si resulto una mal candidata No me llamarás ingrata Viejo te ahorras la fortuna Solo quiero mirar la luna Cátate conmigo todos los portuna Cátate conmigo con los bolsillos vacíos Y verás que bastarán tus besos Cátate conmigo sin papeles Frente al río y nada más Tu corazón y el mío Cátate conmigo con los bolsillos vacíos Y verás que bastarán tus besos Cátate conmigo sin papeles Cátate conmigo sin papeles Frente al río y nada más Tu corazón y el mío ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!